Ok, en el video anterior terminamos la pieza como dijimos solamente se va a dibujar esta parte o esta sección del perfil no toda la pieza completa, no es necesario lo que vamos a hacer ahora es vamos a dibujar el stock de la pieza tiene en este plano y dice dibujar un segmento de barra redonda con diámetro de 1 pulgada y media y de largo 2 pulgadas y media en este caso pues no, igual que como lo hicimos con la pieza no vamos a dibujar todo el segmento de la barra o todo el diámetro o toda la barra completa vamos a dibujar solamente la mitad de esta barra ok, esta sección de aquí y la vamos a simular siguiendo las instrucciones que dice aquí la hoja después dice en el paso número 2 dejar 30 milésimas de material en la cara desde el Z0 de la cara final de la pieza ok, entonces ayer estábamos hablando de que esta cara va a ser nuestra Z0 final nuestro Z0, la cara principal, la más alta entonces, de hecho aquí se los marco en el plano y que este stock va a iniciar desde 30 milésimas hacia positivo de esta cara final entonces, vamos a ir a Mastercam y para dibujar ese stock lo primero que vamos a hacer es vamos a activar aquí esta función de rectángulo crear rectángulo listo, aparece nuestro plano coordenado la D y la Z como ya les dije podemos dar diámetros en D y profundidades en Z y la Y por default siempre la vamos a poner 0 porque solamente trabajamos en el eje D en el eje Z o eje X de eje Z la Y no la Y por default siempre va a ser 0 y tenemos aquí también las funciones para poder hacer que esta figura adopte una instancia en longitud y en altura o ancho ok entonces oh atención este stock debe de partir 30 milésimas antes del Z0 entonces este punto que se ve aquí este punto es el origen el de donde está la cara entonces ese mismo origen es el que tenemos aquí justo en este punto entonces si el stock debe de empezar 30 milésimas hacia la derecha donde la Z es positiva pues vamos a para no complicarnos mucho vamos a darle aquí D vamos a empezar desde 0 porque iba a empezar el punto 0 al ras de ese punto en D el centro de rotación es 0 y en Z le vamos a agregar 30 milésimas punto 030 ahí está y le damos Enter y ahí en Y puedes dejar en 0 por default le damos Enter otra vez listo ya podemos crear un rectángulo si mueven el mouse si mueven el mouse se debe de ver así recuerden que si no no nos da el punto o no nos sale cada que nosotros ingresemos un valor aquí en estos cuadritos amarillos ingresas valor te aseguras de que esté bien escrito y presionas Enter y hay que seguir en un orden primero el valor de D Enter y luego el valor de Z Enter y al último Y por default 0 Enter muy bien si ya lo tienen así lo que hay que hacer aquí es si se fijan desde este punto aquí estamos en el punto centro de rotación que es nuestro X0 para el torno igual y se ve que la línea punteada del lado derecho de la línea roja del plano cartesiano figura que ese espacio que hay entre la punteada y la línea roja son las 30 milésimas que nosotros le dimos si ahí arriba noten dice de 0 Z30 son las 30 milésimas que le dimos antes de llegar a la cara que es el Z0 final que es esta cara que estoy ahorita la que está al ras no la que estoy poniendo esta de amarillito la que estoy vamos a ver ok bien el siguiente punto es vamos al plano nos está diciendo que el stock debe de ser de largo 2 pulgadas y media si y una pulgada y media de diámetro entonces este es el diámetro una pulgada y media y lo largo de la barra que vamos a dibujar es 2 pulgadas y media entonces vamos al mastercam y le vamos a dar aquí lo siguiente primero el diámetro el diámetro que nos pide en el plano una pulgada y media 1 o 1.5 y damos enter y aquí como ya cruzamos del Z0 sabemos que todas las Z del Z0 a la izquierda todas las Z son negativas del Z0 a la derecha si viajara si el stock fuera hacia positivo a la derecha positivo pero nosotros queremos que el stock se simule acá de este lado entonces es como estaríamos hablando de un cuadrante negativo en Z entonces el valor de la longitud de las 2 pulgadas 500 al momento de escribirlo si queremos que jale para este lado que se vaya para acá tenemos que escribir aquí menos menos 2 pulgadas 500 y presionamos enter y otra vez y es 0 por default y otra vez enter y listo ya con esto ya creamos lo que es el cuadro que va a simular el stock material de la de la pieza de trabajo ok ya sé que ya tenemos el dibujo de la pieza el perfil de la pieza y ya tenemos el dibujo del perfil del stock del material de la barra de donde va a salir la pieza bueno vamos a separar ambos dibujos lo que pasa es que todos estos dos dibujos están dibujados en sobre un mismo nivel si vean aquí abajo aquí donde nos está señalando con el cursor dice geometry levels entonces los niveles aquí están vamos a dar clic izquierdo si clic izquierdo apóyense en este ese es el clic izquierdo vamos a dar clic izquierdo aquí donde dice la palabra level voy a dar clic y vean aparece esta ventana en esta ventana es la ventana de los niveles tenemos que el nivel en el que estamos trabajando es el número 1 es el que está visible porque tiene la 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 x y está de este color y dice que tiene hasta ahorita dibujadas 13 entidades que para mi puede ser 13 líneas que son todo lo que conforma entre lo que es el dibujo de la pieza y el dibujo del stop entonces vamos a crear un segundo nivel más aquí donde dice número vamos a escribir 2 y vamos a dar un enter todo lo que sean cuadritos amarillos siempre escribes y enter muy bien aquí le podemos poner el nombre por ejemplo este se llama stock material vamos a pasar a este otro nivel que acabamos de crear el dibujo del stock para separarlo como les decía del dibujo de la pieza entonces listo y hasta aquí el nombre ahora de que otra forma podría yo ponerle nombre al nivel por ejemplo nivel 1 no tiene no tiene nombre pero aquí donde dice name o name vamos a dar doble clic en el rengoncito donde queremos colocar el nombre dos clics izquierdos ok ahora si ya se abre el cuadro de edición y le vamos a poner ahí pueden ponerle así pieza final ok pueden agregar el nombre que ustedes gusten puede ser pieza final práctica número 1 perfil final como ustedes gusten y ustedes entiendan y le vamos a dar enter listo ya tenemos un nivel para lo que es la pieza y tenemos otro nivel para lo que es el dibujo del stock material pero se dan cuenta en las entidades de nivel 2 no hay nada entonces como vamos a hacer para mover las líneas que componen el stock a este otro nivel vamos a hacer lo siguiente en primer lugar pongan atención en esto esto es importante esto es a veces muy confuso y tienen este video para que puedan practicarlo y este retroalimentar que fue lo que nos equivocamos en caso de que no lo agarramos a la primera por repetirlo entonces denle click donde está el número aquí por ejemplo en el número 1 un click ahí se fijan que el color cambia cuando yo doy click en el 1 porque si yo le dieran click aquí donde dice stock material pues se pone de este color igual puedo dar click en otros renglones que no hay niveles todavía dados de alta y no pasa nada pero si lo doy aquí solamente se da de este color azul pero es porque está seleccionado no es porque no es porque que haya pasado de este color como cuando le doy click en el número lo que pasa es que al darle click en el número el nivel en el que en el que esté este color es en donde se va a dibujar si tú cierras ahorita esta ventana y este está este color este nivel yo sigo dibujando por ejemplo dibujo otra línea aquí así termino eran tres tres entidades antes de ahora son catorce o sea esa misma línea que acabo de dibujar se fue al nivel uno porque está de este color es como si fuera ahorita este el nivel maestro y los demás son como los niveles esclavos o secundarios ahora si yo le doy click en el nivel dos pero en el número en la columna de número y cierro esta ventana y vuelvo a crear otra línea le doy ok abro nivel y vean esto ya no ya en el nivel dos ya no es cero ya hay una línea si si se entiende o sea si el nivel está de este color todo lo que dibujen en ese nivel se va a pasar a este nivel el que esté de este color el color maestro vamos a decir y los demás van a ser secundarios o sea que los podemos apagar por ejemplo y como apagarlos pues para apagarlos es muy importante que siempre tengan un nivel con el color maestro porque ese siempre va a estar encendido no podemos apagar todos los niveles al mismo tiempo entonces ahorita está encendido el dos donde está la única línea esa pequeña que dibujé pero si yo le quiero apagar el nivel uno puedo hacer dos cosas puedo decir aquí al off y le doy clic en al off aquí abajo y vean se apagan los niveles si se dan cuenta en la parte de atrás ya no está el dibujo desapareció lo que estábamos dibujando anteriormente le doy ok y solamente aparece la línea que yo dibujé estando activado el nivel 2 ahora vuelvo otra vez a abrir niveles clic izquierdo ya estamos y vuelvo a encender el nivel 1 donde lo enciendo esta columna que dice visible los niveles siempre se van a encender o apagar en esta columna visible le doy clic aquí y se enciende le doy clic y lo apago lo que no puedo apagar es este nivel le doy clic 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 no se apaga si yo quiero encender el nivel 1 y apagar el 2 aquí viene lo bueno pongan atención yo tendría que hacer maestro el nivel 1 dando clic donde en el número y ahora si ya puedo apagar el nivel 2 como les comentaba no podemos apagar todos los niveles tiene que haber a fuerzas tiene que estar el maestro siempre encendido entonces ya aprendí el nivel 1 ahora si ya puedo apagar el nivel 2 y así si tuviera 20 niveles o 30, 40, 50 los que sean siempre debe de haber un nivel encendido y ustedes estar conscientes de que ese nivel donde está encendido o que van a encender es en el que vamos a trabajar porque todas las líneas se van a ir agregando aquí o se van a ir guardando entonces voy a aprender el nivel 1 y el nivel 2 estas líneas que dibujé estas las voy a borrar si quieren borrar las pueden encerrar en una ventana clic y se cambian de color darle clic individualmente a cada una de ellas cuando son pocas y en el teclado presionar la tecla suprimir o o o o delay delay ok ya los borran si también hay otra forma de borrar seleccionar líneas y aquí hay aquí hay un este un icono es un comando que se llama delete entities y le damos clic es que es como un lapicito un borrador y vean también se borran así bien ahora si vuelvo otra vez a niveles y ahora si tengo en el nivel 1 las 3 entidades que conforman solamente el perfil de la pieza final y el del stock quiero pasar el stock hacia nivel 2 que si estamos conscientes desde que empezamos a dibujar el stock pues fue un rectángulo un rectángulo tiene 4 líneas entonces lo que debería de pasarse para acá al nivel 2 serían 4 líneas y en el nivel 1 deberían de quedarse 9 líneas de las 13 que teníamos ahorita entonces ¿cómo le hacemos? vamos a apagar para que sea más visible voy a apagar el nivel 2 apagar el nivel 2 dejen encendido solamente el nivel 1 ¿si? verán que ya nomás está encendido el nivel 1 el 2 está apagado no tiene la X cierro esta ventana en OK y vamos a hacer lo siguiente denle click a las 4 líneas únicamente a las 4 líneas se conforman el stock ¿ya? muy bien entonces vamos a darle click pero ahora click derecho la verdad la verdad es que no es que no sepa yo o no sé yo que ustedes me escuchen me reconocen cuál es el click izquierdo o cuál es el click derecho pues si les pongo estos dibujos en pantallas para que ustedes entiendan el orden en el que estamos haciendo las cosas entonces ya tenemos el click derecho en el mouse muy bien vamos a dar click derecho donde una vez seleccionadas las 4 líneas o las líneas que queremos enviar al otro nivel en este caso el nivel 2 vamos al click derecho en la misma palabra level ¿sí? y vean que no se va a abrir la ventana de level se va a abrir otra ventana pero más pequeña en este caso es esta ventanita y se llama change levels entonces ¿qué es lo que queremos hacer con los objetos? moverlos o copiarlos? moverlos ¿verdad? no copiarlos copiarlos sería aquí moverlos es lo que queremos hacer queremos que se muevan hacia el otro nivel vamos a retirar esta palomita para que nos deje editar este cuadrito de aquí ahorita está el cuadrito 1 pero le quitamos la palomita y el 1 lo vamos a cambiar por el número 2 que es el nivel 2 a donde queremos mover estos estos 4 líneas que conforman el stop y le vamos a dar ok y vean si si en dado caso ven estos de estos errores o del mastercam si que no se ven las líneas o desaparece parte de lo del plano cartesiano este lo que pueden hacer es mover esta ruedita que tiene el mouse es la ruedita del scroll el zoom ok un poco hacia arriba o hacia abajo ya así muévanla y vean desaparecen ¿no? los dos errores son gráficos del programa aunque sea un programa que esté con su certificación y su licencia bien activada es un error que le pasa a cualquiera lo tengas dado de alta de cualquier forma entonces no no sabemos por qué pero es parte de los errores de la interfaz que tiene este programa entonces vamos a lo siguiente ya vemos que ya desapareció el stock ya no está por ningún lado ¿verdad? entonces ¿dónde se guardó? vamos a abrir niveles pero ahora con clic izquierdo ¿sí? clic izquierdo entonces damos clic izquierdo en nivel y vean antes teníamos 13 líneas ahora tenemos 9 ¿dónde están las otras 4? se vinieron para acá para el nivel 2 si yo enciendo el nivel 2 le doy clic en donde dice visible y le aparezco la X le doy OK y veamos ahí tenemos nuestros dos niveles encendidos y cada objeto está guardado en su respectivo nivel ¿para qué es esto? bueno cuando estemos programando no vamos a tener encima lo que son todas las líneas arreglos geometrías que queramos dibujar encimados ¿por qué? porque en la programación cuando se ejecuten los cortes producen muchos tipos de líneas fantasmas que a veces son confusos y nos podemos equivocar y seleccionar la línea que no queremos y hacer cortes que no deseamos que en la programación aparezcan que sean errores de programación entonces por eso tenemos que tratar de organizar y limpiar lo mejor posible nuestro nuestro dibujo y que solamente aparezcan las líneas que vamos a utilizar para programar y aparte esto nos ayuda a organizar mejor otros objetos y no este borrar líneas que son importantes que ya dibujamos y tengamos que volver en el futuro volver a a dibujar o o que podamos perder entonces que vamos a hacer a continuación vamos a apagar vamos a prender el nivel del stock material y vamos a apagar el nivel 1 y vamos a dejar solamente encendido el nivel 2 y el nivel 1 donde está el perfil final lo vamos a apagar ahí está ok y ahí está como les comentaba el hecho de tener los dibujos separados nos va a ayudar a seleccionar mejor los objetos que únicamente queremos seleccionar y en este caso solamente tenemos ahorita el stock muy bien ya separamos las piezas ya tenemos el perfil en nivel 1 y el stock en nivel 2 vamos a trabajar y dar final a lo que es el setup para obtener lo que es el stock setup del material como lo vamos a simular en este caso como lo vamos a dar de alta el stock bien ya habíamos seleccionado el operation managers como lo hicimos bueno en el anterior video metimos a machine type late default y nos aparece en este grupo si no les aparece esta ventana recuerden esta ventana aparece aquí en view toggle operation managers pueden prenderlo y pueden apagarlo entonces ya tenemos nuestro nuestro machine group que debe de decir late default pongan atención aquí y ahora ya tenemos el dibujo vamos ahora si a finalizar esto entonces como podemos definir nuestro stock en el que vamos a trabajar la simulación durante la programación de la pieza entonces vamos a ir a darlo de alta aquí donde dice stock setup recuerden que si no aparece este menú hay que desplegarlo aquí aparece un signo de más le vamos a dar click se despliega el menú y aparece donde dice stock setup vamos a dar click ahí damos un click y aparece esta ventana entonces esta primera parte es el stock esa segunda parte es cuando pones mordazas de chuk igual las instalamos ahorita terminando con el stock y tailstock center aparece tailstock center eso es cuando ya usas el contrapunto y el steady rest ya sería como para cuando colocas un tipo de luneta contrapunto el tailstock entonces esas cosas ahorita no las vamos a utilizar porque es una pieza muy pequeña muy corta entonces no es necesario utilizar contrapunto ni luneta entonces vamos a lo que es la primera parte del stock como se da delta el stock vamos aquí a propiedades y aquí aparece una forma de que nosotros podamos sin tener que haber hecho el dibujo que hicimos hace un momento podemos aquí nosotros ingresar los diámetros la longitud del stock si tal y como las indicaciones que les estaba pidiendo no en la hoja del plano pero hay una función más fácil cuando ya terminamos de hacer el stock le damos clic aquí y vamos a ir a la opción revolve antes de ir a revolve les explico esta función que aparece aquí por default es una es una función que me va a dar una figura que es totalmente recta una barra recta si entonces si les estoy enseñando como hacerlo de esta otra manera con el revolve es porque si la figura tiene vamos a decir este caso como la que aparece aquí en ejemplo es una figura que tiene un stock si pero mi stock no es totalmente recto no es una barra recta es una barra que tiene ya cierta pre maquinado entonces no quiere decir que un stock siempre vaya a ser un rectángulo recto sino que puede ser que también tenga una ya una figura si predesbastada aproximada a lo que es el perfil final de la pieza entonces podemos también utilizar esa figura para poder definirla como un stock o así es como está llegando el material a la máquina entonces es más conveniente hacer esto porque así podemos definir lo que es real lo que hacemos directamente en el torno o lo que montamos directamente en el torno como material de stock y lo estamos aquí mismo simulando en nuestra pantalla entonces si gustan que les haga un video sobre el otro tipo de stock que estábamos viendo ahorita el cilindro adelante vamos a hacer para hacer esto más sencillo vamos a irnos aquí ahorita revol por lo pronto y vamos a dar select geometry un clic muy bien aparece este menú largo le dice shaming vamos a dar clic en donde dice shame y le vamos a dar un clic en cualquier línea la que ustedes gusten del rectángulo y vamos a finalizar dando ok aquí lo importante es que se seleccione que este cuadro esté bien cerrado que estas líneas pues no estén abiertas en alguna esquina o no estén separadas o estén mal conectadas tiene que ser un rectángulo casi casi perfecto bien cerradito en todas las esquinas y no debe de haber líneas encimadas entre las líneas o sea si son cuatro líneas deben de ser cuatro entities en su nivel y no ver cuatro líneas hacia simple vista y que diga que tiráis cinco seis siete ocho líneas que quizás no se vean entonces no hay que encimar líneas al momento de dibujar en el momento que dan ustedes el chain le dan un clic al rectángulo así es como se debe se cierra una cadena y solamente se debe una sola flecha si esto no sucede pues hay que hay que volver a revisar el dibujo quizás borrarlo o volverlo a hacer no es tan difícil volver a repetirlo y nos sirve de práctica bueno dijimos que ya dimos el clic le vamos a ahora si para finalizar ok terminamos aquí dando ok y vamos a dar ok toda la ventana nos regresamos saliendo con ok bien que es lo que notan se ve ahora que hacia el lado negativo en x se simula como una especie de rectángulo pero este está su contorno con línea punteada bueno esto está simulando que esta es toda la barra ya completa si nosotros vamos a nivel y prendemos el nivel 1 acuérdense vamos a dar clic en el número 1 y vamos a apagar el nivel 2 que es el stock ya no necesitamos las líneas por lo pronto del stock ahí está nivel 1 únicamente prendido y el nivel 2 ya lo apagamos así damos ok vean lo siguiente ahora si se simula el material como si fuera una barra completa y el centro de rotación pues que es lo que está dividiendo si esta 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 sección que era el rectángulo entonces cuando ustedes ejecuten un corte en este perfil final lo que ustedes el corte que ustedes realicen de este lado del perfil como lo hace un torno horizontal la torre que está arriba está de este lado todo corte que ustedes realicen se va a simular también del otro lado como si fuera un espejo y hasta que terminen de hacer todos sus cortes y lleguen hasta el perfil final y corten la pieza del otro lado de igual forma se va a ir simulando hasta terminar la pieza lo que si ustedes les gusta se pueden pueden hacer lo siguiente para simular mejor este 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 material vamos a stock setup otra vez de nuevo aquí abrimos la ventana y aquí abajo dice shade bondaris vamos a darle click y le vamos a dar también click aquí dice feed screen ok el shade es para hacer lo que acaban de ver atrás se ve como que adopta un color gris nuestro stock y el feed screen vamos a lo siguiente se los voy a mostrar ahorita que salgamos de aquí vamos a dar ok aceptar ok si yo le doy aquí el feed screen es si yo le doy feed en este botón que está aquí arriba abajo de la palabra solids más o menos lo ubican le doy click el feed screen es para que todo el dibujo o el stock que yo dibujé se adapte al tamaño de la ventana si yo no tuviera el feed screen le doy aquí stock y desactivo este feed screen le doy ok ahora le doy feed screen solamente se va a adaptar pero a lo que está dibujado únicamente sobre la pantalla más no el stock entonces feed screen me está ayudando a que me dé una apreciación total lo voy a volver a activar ok pero de toda la barra para poder ver tanto los cortes que voy a realizar arriba como se va a ir simulando en la parte de abajo ok entonces si gustan esto sería por el momento lo que es la parte de llegar hasta donde se da de alta el stock el setup del stock si 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 con lo que dice la 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 hoja de esta de operación del stock material nos lo pedía los 30 milésimas en la cara tenemos aquí las 30 milésimas que salen a partir de esta cara que es nuestro trasero para acá esto de aquí simula las 30 milésimas que nosotros dibujamos en el stock del nivel 2 y a su vez cumplimos con las pulgada y media de diámetro y las 2 pulgadas y media de donquitud esto lo podemos verificar o corroborar prendiendo el stock si el nivel 2 lo encendemos simplemente y si ustedes seleccionan por ejemplo un comando para crear línea o punto cualquiera de los dos voy a poner por ejemplo crear punto no voy a dar clic en ninguno solamente en el puro comando ya lo active y voy a pasarlo por aquí miren que dice allá en las coordenadas aquí arribita en las en las barras amarillas vean lo que dice cuando paso el mouse justo en este punto dice z 30 milésimas que es lo que pedíamos en la cara si y diámetro de una pulgada y media que es lo que mide esta barra o esta barra simulada ahora si en la pantalla ahora me voy al otro punto al otro extremo y vean lo que dice sigue estando a una pulgada y media si es el diámetro que se debe mantener esa es la barra del material y la zeta es de menos dos pulgadas y media que es la longitud que nos pedían el plano que les envíe entonces quiere decir que la barra o este stock está bien definido está bien dibujado si y con esto ya nos vamos a dar cuenta que lo que hicimos es correcto voy a través a niveles ya voy a apagar el stop ya sé que eso ya quedó bien y lo que sigue a continuación pues ya sería lo que es la programación